Desobedientes Y como siempre el compa maya y su bandista carnavalera las huarchadas Mi acompañante Y gracias por el apoyo compa Felipe Chávez ¡Sigue bailando primo! Y suena mi compa chiquis, mi compa al vaguito Y abo los compa neto, el mero rey papá Y si suenan esos huesitos compa juez ¡Ay, ay, ay! Y ahora compa Michelle, compa Bogas, compa Mancha ¡Compa Yobanel! ¡Vámonos hasta más atrapa viernes! Y que suenen esas tarolas compa chiquis Y puro nuchita dices tú ¡Ja, ja, ja! Y va para toda la gente que nos apoya y confía en nosotros Y puros hijos desobedientes ¡O no, mi compa Erwin y mi compa Alexis Chávez! Y le mandamos el saludote para los amigos de Sonorizaciones Santiago ¡Ándele! Y me andaba faltando mis compas ¡Ahí va para mi compa Uciel Díaz y mi compa Carlos Santiago! ¡Y báilele, báilele viejos! ¡Y nos vamos bailando hasta la discoteca El Búnker! ¡O no, mi compa Rafa! Y nos despedimos saludando al Imperio Bandera de Querétaro ¡Pero con puro hijo desobediente de la mandalena! ¡Importa! ¡Imperial de Guajuapán!